¡Suscríbete al canal! Después de mucho tiempo de no subir video, pues bueno, les traigo este easter egg, es interesante, no tan bueno como yo esperaba, pero es interesante ver un easter egg en la campaña de los destroza colmenas, que es lo primero que tienen que hacer, entrar a la campaña de los destroza colmenas, en donde encontraremos este pequeño easter egg, es en la misión de la cacería, que es el capítulo 5. Y bueno, nos vamos a llevar en esta ocasión a Mac, nariz de tucá, y a ver qué pasa. Tal vez escuche un poco de eco, porque estoy en un lugar donde casi no hay cosas, y bueno, una disculpa por el audio y por el nuevo micrófono, que como muchos sabrán, he adquirido, gracias a los streams, y al apoyo que me han dado en Twitch, que si no saben, este, mi canal está abajo en la descripción, para que vayan y me sigan, me regalen un follow, y bueno, cuando regrese a hacer los streams, porque se viene mi regreso, chavales, con una PC rotísima. Pero bueno, eso es un pequeño spoiler de lo que va a pasar más adelante, todavía no regresaré, pero vayan a ir en su follow, ahí en la descripción estará. Bueno, a ver si vamos a que, a lo que, pues, este, nos interesa, lo que es el easter egg, y bueno, ahorita nos vemos dentro del capítulo, y dentro de la campaña. Así que vamos a darle a iniciar juego, y nos vemos, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir el video con sus amiguitos, ahorita nos vemos dentro de la misión, para explicarles qué se hace en este momento. Bueno, como ven, vamos a empezar aquí el capítulo de la cacería, y vamos a tener que derrotar a todos, todos estos, bueno, vamos a acabar pasando todo esto. No, aquí no hay que hacer nada, simplemente transcurrir, y ahorita nos vemos en la parte interesante, a donde tenemos que llegar. Como ven, llegamos aquí, y hay que matar a estos cabrones, ¿no? Los matamos, bueno, no, primero dale a esta edad, listo. Vamos a matarlos, acabar de, pues, con los Zorn que están ahí, nos acerquen a la lava, porque los va a matar. Mami, está justo bien feo, ¿tiene la asistencia de apuntado esto? No sé, pero bueno. Mami, estos son rankets, ¿o qué? El push que me acabo de aventar, ¿eh? A lo pro player, a lo pro player sin trabajo, ya que no, ya no hay Reynolds en Gears, ya no se pueden subir cuentas. Ok, ok, me metí un frente, lo siento. Bueno, aquí, aquí es lo interesante, ya matamos a los locos de ahí, y bueno, ahora aquí, aquí es donde viene lo bueno, lo interesante. Aquí vamos a romper la pared, y tendremos que avanzar un poco, y después de donde están los Zions, ahí va a salir un pequeño lluvia electrificado que hay que destruir. Después, mira, acá hay un Zion, este no es, esto no es, creo que es pasando aquí. Son estos, bajando estos Zions, estos Zions de aquí, con la Muncher y con el Boomer, nos vamos a ir acá a la izquierda, y ahí tenemos que apuntar rápido. Todavía no, todavía no, todavía no, es donde se divide, es donde se divide. Está ahí el lluvia, el lluvia está ahí, ¿ya vieron? Puta, no lo maté. Estoy harto de ser un perdedor, de fastidiarlo todo, quiero demostrar que puedo hacer algo con mi vida. Bueno, pasando estos años, ya vieron como la regué hace rato, ese es el, lo que hay que hacer es matar al Yubi, que está aquí, vamos a ver si lo podemos matar. Es rápido, esto tiene que ser rápido. Aquí pasando ya, tiene que ir apuntando. Ahí está, vieron, ya se destruyó, eso es lo que tiene que pasar, como que explota una, una pequeña. Bomba de, este, de choque, una granada de choque, y eso es lo que tiene que pasar. Simplemente le disparan, no se necesita mucho, simplemente le disparan, y más adelante, este, ahorita les digo lo que va a pasar. Creo que es aquí, creo que sí es aquí. Miren ahí está el Yubi, ya vieron como salió un Yubi, pam, y lo matamos. Lo matamos, y nos va a soltar, bueno ya después de explotar, nos va a soltar dos armas reliquia, que son las de, son creo que hasta tres. Miren ahí está, la Lancer LG Reliquia, que como saben salieron en Gears 5, en la campaña, que donde estaban los, 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 el símbolo CGO, el augurio, el augurio carmesí. Miren aquí me va a dar el Embar, este Embar tiene que cargarse, pero su munición extra. Ok, al momento de la recarga activa creo que es donde nos da el, el, como que nos da un plus, ahorita que se, ahorita que se recargue, ahorita vemos que hace, ¿no? Pero bueno, ese es el Easter, hay otra arma ahí tirada, pero no se cual es. A ver, vamos a ver que hace la... Bueno, en este caso no hace nada, no sé, creo que eran con, a ver, el Embar, si hace algo. No, la cagué, excelente. Ah, se cierra más rápido el centro. A ver, la Lancer Retro Reliquia, a ver si hace algo, no está. Acá está. Ah, tiene una arma explosiva. Wow. Increíble. Tiene munición explosiva esta, ¿no? El Embar sirve más rápido, pero el LG no sé qué hace. Madre. Me mató el Raptor, increíble. A ver, Kigan, levantame, sirve de algo. Bueno, la LG le reliquia... Expluta más rápido la... Ah, va directo. No, no salta hacia allá. A ver. Ajá, va directo. No es un misil que explote en varios, sino que va directo al objetivo. Creo que es más de que eso es su ventaja, ¿no? Pero bueno, ahí está este pequeño Easter egg. Yo no lo descubrí. Los créditos van para Toxicog. Lo pueden buscar ahí en Twitter. Aquí en su pantalla voy a poner su Twitter. Él fue el que me, pues, me ayudó con esto. Me dijo, oye, mira, este pedo es así, así, así. Y bueno, así de fácil y sencillo van a cumplir este Easter egg. Y como ya lo había yo dicho, ya se descubrió. Había descubierto hace un tiempo. Pero bueno, ahí los créditos van a Toxicog, que fue el que más me ayudó. Y a los que, pues, a alguna que otra gente que tal vez salga aquí en la pantalla. No, no, igual a sus respectivos créditos. Creo que es de Estados Unidos. Por ahí el chico que los subió hace tiempo. Pero bueno, aquí se los dejo. Y pronto les subiré otro video de los secretos de esta Operación 7. Que bueno, son interesantes y que se relacionan con otros years del pasado y del lore. Que está muy interesante. Así que, pues, bueno, yo aquí los dejo con este Easter egg. En lo que igual funcionó acá todo estúpido. Y bueno, yo me voy, me retiro. Muchas gracias por ver el video. Gracias por estar siempre ahí conmigo. Como ya les dije, vayan a seguirme en Twitter, en mis redes sociales, en Twitch. Y dejen su like aquí. Compartan el video y suscríbanse si ya no lo están aquí. Y la campanita. Porque, como ya les mencioné, mi ausencia fue gracias a que ando trabajando. Pero bueno, ya regresaré poco a poco. Ya tengo un poco más de tiempo para hacer videos. Y lo siento, pero se alargó esta despedida. Tal vez ya estoy hablando de más. Pero ahora sí, yo aquí me despido. Síganme, regresen, regresen. Síganme en mis redes sociales. Dejen su follow. Apoyenme a comprar los contenidos en Fortnite. Con el que te da YouTube. Y ahora sí, nos vemos en otro directo o este video importante. No sé cuándo lo vaya a subir. Tal vez mañana o el sábado. Pero ahora sí, nos vemos. Chambales. Cuídense. Y que estén como siempre, extremadamente de rechupete. Chambales. 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 Gracias por ver el video.